Más vale un buen arreglo que un buen encuentro. Así es como empezó la relación de Andrés Tovar y Maite Perroni. Hace algunos meses atrás pudimos ver que Andrés Tovar y Claudia Martín, junto con Maite Perroni, protagonizaron un escandalazo cuando se afirmó que Maite había sido la tercera en discordia, en el matrimonio de Andrés y Claudia. Ahora Maite y Andrés dieron a conocer que están felices de la vida en una relación. Por lo que ahora muchísimas personas afirman, que Andrés Tovar tuvo que sacar la cartera y arreglar todo este contratiempo. Después de muchísimos meses de dimes y diretes, parece que todo se arregló de un momento a otro y por arte de magia. Maite Perroni ya hizo público su noviazgo con Andrés Tovar. Ella publicó unas fotografías de ambos muy acaramelados, dando a conocer que están felices de la vida. Pero a ver, ese final feliz no estaba tan claro hace unos cuantos meses. Todo esto se fue al infinito y más allá cuando se supo que Maite sí tenía una relación con Andrés. Las piezas empezaron a unirse y claramente se ve que Maite empezó una relación con Andrés cuando él aún estaba casado con Claudia Martín. En su momento, Andrés Tovar negaba absolutamente todo, diciendo que en primera él ya ni siquiera estaba casado. Maite Perroni, por su parte, se mudó temporalmente a España para evitar las preguntas incómodas. Mientras tanto, la que le estaba pasando muy mal era Claudia, porque todo el mundo se había dado cuenta que su esposo le había pintado los cuernos. Las cosas subieron de tono muy, muy rápido. De un momento para otro, los tres dijeron que interpondrían querellas legales, cada uno por haber dado información que no era cierta. Pero de repente, de la noche a la mañana, todo se solucionó. Y de repente, los tres están súper amiguísimos y felices de la vida. En verdad parecía que este escándalo lo habían orquestado ellos mismos. La cosa estaba color de hormiga, principalmente porque Andrés Tovar no le quería dar una indemnización a su exesposa, ya que obviamente no estaría dispuesto a compartir su fortuna con su exmujer, en lugar de con su novia actual. Nosotros nos enteramos por unos audios que se difundieron en el programa Ventaneando. Claudia le pedía a Andrés pagarle varios meses de renta, además, otras amenidades para que no siguiera alimentando el escándalo. De primer momento, el productor se negó, pero él quería cerciorarse de que las cosas llegaran a un final, para poder pagarle. Después de que salieran estos audios, a las pocas semanas, Claudia salió a decirle a los medios de comunicación que ya todo estaba arreglado, que ella estaba en paz y perdonaba a su exmarido y a su nueva novia, lo que nos hace suponer que al final, Claudia y Andrés sí llegaron a un acuerdo económico. Se dice que Andrés Tovar tuvo que soltarle el dinero a su exmujer, para calmar a la fiera que lleva adentro. Ahora lo que le queda a Andrés es llenar a su nueva novia Maite Perroni, de regalos costosos y la promesa de que en el futuro, no reparará en gastos para traerla como una reina. Así que ya sabes, si tú quieres tener una nueva relación, pero tu expareja ahí sigue, dale una buena lana. Puede que las cosas al final se olviden, y hasta puede que los tres terminen siendo buenos amigos. Arreglada las cosas entre Maite, Claudia y Andrés, ahora esta nueva parejita inunda las redes sociales con sus fotografías, demostrándose mucho amor, aunque al público la verdad no le pareció nada correcto. Recordemos tan solo que a Maite Perroni ya la bautizaron, como Maite Perroni va Eva Panini. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Chau.